Déjala que se vaya corazón Y no sufras más por ella si se aleja Si tú sabes lo mal que te ha pagado Y no quiero que estés más a su lado Déjala que se vaya corazón Y no intentes siquiera detenerla Delante de ella que mis ojos no le lloren Y mucho menos le ruegues ni le implores Y mucho menos le ruegues ni le implores Si ella se va es porque lo ha decidido O simplemente es porque no te quiere Si aquel amor que ayer tú le brindaste No le importó para dejarte solo Si aquel amor que ayer tú le brindaste No le importó para dejarte solo Ay corazón Déjala que se vaya Valdemar Perea Con sentimiento papito Déjala que se vaya corazón Y que no vuelva a cruzarse en mi camino Si le va bien, si le va mal me da lo mismo Juro por Dios que no volverá conmigo Si ella se va es porque lo ha decidido O simplemente es porque no te quiere Si aquel amor que ayer tú le brindaste No le importó para dejarte solo Si aquel amor que ayer tú le brindaste No le importó para dejarte solo Déjala, 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 déjala que se vaya Déjala, déjala, déjala que se vaya